Y de Twitter, como dice Cacoqueco, Cacoqueco, que no te habla el inglés, dice Twitter. Oigan, Cacoqueco, que lo queremos nuestro productor asociado. ¡Doña! ¿Qué? ¿Qué quiere? Yo, nada, tú dime, tú me llamaste, me invocaste. ¿Qué quiere? Tú cada vez tienes el poder de levantar a los muertos, mira nada más. Como Munra. Como Munra. A ver, la doña Nini tiene un amiguito al que le robaron una camioneta. Exacto, es una Cross Fox, plata, placas MFM 7886. Favor, si ustedes la ven, comuníquenlo al siguiente correo, stitch0389.com. No, doña, no, no, doña. ¿Sabes qué? Está como el chiste, está como el chiste del padre que tiene un confesionario y que da las penitencias por computadora. De la persona, ¿ya se lo sabe ese chiste? No, por supuesto que no. Es un padre que confiesa y entonces va en su computadora y su calculadora y va dando las penitencias, ¿no? Entonces llega una persona y le dice, padre, llega una, me agarró la chichis, le agarró la chichis, dos padres nuestros, ¿no? Ya, ya. Llega otra persona, oiga padre, este, me hizo el amor sin condón, le hizo el amor sin condón, tres credos, ¿no? Y llega una tipa, padre, me metió la puntita, entonces, cha, 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 cha. Y ¿sabes qué? Mira, mi máquina no trabaja con decimales, vea que te la meta completa y lo va a regalar. Entonces, estamos así con usted, vaya a anotar, vaya, vaya a que le anoten, pues sí, vaya a que le hagan un súper y luego regresa con su trinche mensaje. Un súper para que la gente entienda ese letrón que aparece en pantalla. La dirección, exacto. Lo dio tan mal que merecería que se la vuelvan a robar, ¿sí? Pero no es ella la camioneta, por favor. No, a su amigo, a su amigo. ¿Y sabes qué? Yo era la de la puntita, ahorita vengo. Ahora, vaya a que hagan el súper, es decir, que lo pongan en pantalla, doña, bueno, pues sí, ya, aclarar. Una pleca. Una pleca, bueno. Fíjense que en el marco de la segunda cubre México Comunidad del Caribe, Caricom, el presidente Calderón habló de varias cosas. De una de las cosas que habló fue de los militares, exmilitares que han sido detenidos, que han sido arraigados y dijo que, bueno, que nadie puede estar por encima de la ley. Y que reconoce el esfuerzo patriótico y la tarea que han venido realizando las fuerzas armadas. Sin el ejército mexicano, quizás el país hubiera caído ya en manos de los criminales. Pero también sostuvo que lamenta y condena que algunos miembros del ejército, muy individualmente, de acuerdo con la evidencia, por supuesto, tengan nexos con el narcotráfico. Lo bueno es que el país no ha caído en manos de los criminales todavía, según él, supongo. Y por otro lado, mi Feli Feli Rarrarrá Calderón, muy irónico, cuando le dijeron, ¿y qué opina usted de la marcha en contra de Enrique Peña Nieto? Y dijo, así como Armando Yos, es curioso, es curioso, que hay una marcha no en contra de un presidente, sino en contra de un candidato. ¡Sas, culebra! ¿Qué? De una televisora. ¡Sas, culebra! O sea, ya se sintió como ignorado. O sea, como que quiere, o sea, esto de que hablen de ti, aunque sea mal, yo creo que lo ha de estar pensando, ¿no? Sí, yo creo que sí, no es contra él, hay todas las semanas, o sea, todas las semanas que vienen los del ESME, que si vienen los maestros de Oaxaca, que si todos van a Los Pinos y ahí cierran. No, pero yo creo que él ya está planeando salir así al balcón de Palacio, sin nadie decir, ¡chomante a 50 mil! ¡Pérenme! ¿Cómo lo diría? ¿Con qué voz lo diría? Es que la... ¡Ya asesiné! No, la de Felipe Calderón no me sale, pero son 60 mil. Bueno. Armando, yo diría, ¿y cómo así? En la cifra conservadora de ellos son 45 mil. Bueno, y según la cifra de los militares estadounidenses, son más de 100 mil personas, entonces, ¿a quién le creemos? Pero bueno, por un lado, Felipe Calderón, en eso tiene razón, ¿dónde está su luz, su foco, su seguidor? Ya que en el debate ni lo nombraron, ya que no hay marcha... Bueno, aunque Ixchel tiene razón, hoy la marcha de todo el asunto de Oaxaca, pues tiene que ver Felipe Calderón, tiene toda la razón. Totalmente, y todos van contra él, ¿no? Bueno. Ahora, por otro lado, tenemos el, como diría Gloria Trevi, el recuento de los daños, el recuento de las marchas. A ver, viernes, Paula. Viernes fue la marcha Yo Soy 132, una marcha convocada por estudiantes de la Ibero y seguida por estudiantes de otras universidades privadas, particularmente, el TEC de Monterrey, el ITAM, etcétera, a la cual se sumó también gente de universidades públicas. Pero esta marcha partió del ITAM y de la Ibero rumbo a Televisa Santa Fe y Televisa San Ángel. Pero fue una marcha muy cívica porque fueron por la banqueta, no organizaron desmanes. Claro, una marcha pacífica y una marcha que solicitaba, pedía a la televisora que no sesgara la información, que se respetara el libre derecho, el derecho a la libre información. Ok, sábado. El sábado fue la marcha anti Peña Nieto, a la cual acudieron, según datos del gobierno del Distrito Federal, tan solo en la Ciudad de México, 46 mil personas que gritaban consignas como que, este, pues no que, bueno, ni las vamos a repetir. Consignas en contra del anti Peña Nieto, punto, punto. Pero principalmente... Pero fue saldo blanco, ¿no? Principalmente fue saldo blanco, no hubo ningún altercado, como podía esperarse. Lo que sí es que no hubo altercado en esta marcha, pero sí hubo respuesta del Partido Revolucionario Institucional o de sus seguidores, al menos, en lo que a Colima se refiere. ¿Hubo réplicas de esta marcha en distintas entidades federativas? Hubo réplicas, exactamente. ¿Y una fue en Colima? Y en Colima resulta que la marcha iba a ocurrir, ocurrió al mismo tiempo que un mítin de Peña Nieto y entonces... Ahí están unidas las imágenes de lo que pasó. ¿Qué ocurrió en Colima, Paula? Y reprimieron la marcha, o sea, en algún punto la marcha se topó con seguidores del PRI que los amedrentaron y los golpearon, los persiguieron, a periodistas incluidos. Y bueno, no es la primera, es la tercera ciudad en la que ocurre, ¿no? Ocurrió en Córdoba, ocurrió en Saltillo y ahora ocurre en Coahuila. Al mismo tiempo que Peña Nieto decía que iba a respetar todas las manifestaciones, esto es lo que ocurrió. Que aquí, al parecer, también hay otra teoría que dice que son simpatizantes en contra de otros simpatizantes, pero que resulta que no se caen muy bien unos y otros, ¿no? Sí, el asunto es que los simpatizantes, los simpatizantes de Enrique Peña Nieto siempre van, siempre agreden a los demás, o sea, es decir, no va a la... Ellos tienen que respetar cualquier manifestación. Ah, no estamos acostumbrados a eso en México, ¿eh? Pues sí, pero es la libre expresión, ni modo. Ahora, domingo. Ellos han tenido que aguantar todos, ¿eh? No es el PRI, lo que pasa es que el PRI no está acostumbrado a que le pase. Ok, y luego, domingo. El domingo fue la marcha mundial pro AMLO. ¿Y qué tal? Y pues les fue muy bien. Bueno, en realidad fue una reunión en el Zócalo, que después se convirtió en una marcha, porque fue ya mucha gente que iba marchando por las calles del centro. Pero las réplicas internacionales fue lo que fue muy, muy interesante de este asunto, porque aunque no fueron cientos de personas en cada ciudad, sí hubo réplicas que demostraban cierto apoyo y conciencia, este, respecto a lo que está ocurriendo en México. Pero en algunos países desfiló una persona, como por ejemplo, o los mandaron con viáticos del PRD o algo así, no sé, al de Dinamarca, mandaron al primo de algún diputado del PRD. Bueno, pero en clase turista, acuérdate que Andrés Manuel y su gente viajan en clase turista. No, son de verido en business. 22 ciudades, 22 ciudades, vieron, en 22 ciudades hubo gente que apoyó esta marcha a distancia y efectivamente no hubo multitudes en las otras ciudades, pero es un ejercicio interesante lo que ocurrió, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en las redes sociales? Ah, bueno, en las redes sociales siempre es otro mundo, ¿no? Es un mundo muy, muy particular. Fíjense que hay una cosa que a mí particularmente me llama la atención. Hay un trending topic que lleva cuatro días en los primeros lugares. ¿Qué se llama? Marcha Yo Soy 132. Ok. Y este trending topic me llama la atención porque la marcha ocurrió el viernes y efectivamente la marcha de estudiantes está convocando una segunda marcha ahora el miércoles, que probablemente tenga mucha más gente, pero la del viernes no acudieron tantas personas. Y entonces uno dice, ¿cómo este trending topic se mantiene por cuatro días? Se mantiene porque en algún momento la marcha anti Peña Nieto se apropió del nombre. Y entonces yo voy preguntando y tratando de indagar qué pasaba. Pues la respuesta que me parece más sensata es que en algún momento trataron de hacer llegar el hashtag marcha anti EPN a los primeros lugares, a que se volviera trending topic, y no lo lograban porque había bots del PRI, o es lo que se supone, tratando de contrarrestar que eso ocurriera. Y entonces a tal cantidad de mensajes, para Twitter era spam. Y entonces anulaban el hashtag. Y entonces todos se volcaron a apoyar este otro hashtag simultáneamente. ¿Qué se llama? Yo Soy 132. ¿No? Y entonces lo han llevado a los primeros lugares de los trending topics por cuatro días consecutivos. Es insólito. Oigan, dice Zoraida Enríquez, hablen sobre la marcha. ¿Más? Bueno. ¿Cuál de todas además, para empezar? Porque hay muchas. Y ahorita, una marcha en España de que se ponen borrachos. No. Ana Patricia Maldonado, qué gusto que Jan... No, no se escribe Jan, es el cantante. Porque pone J-A-N. Es Jan. Es Jan. Jan. En este foro, pero lo queremos igual. Miguel Calzadilla, hablen de la columna de Loret de Mola en el Universal, que habla acerca de Peña Nieto, víctima de las redes sociales. Yo, por salud mental, no leo nada de lo que haga Loret de Mola. Lo que sí hay que destacar es que, efectivamente, ante todas estas marchas, Televisa ha tenido que empezar a dar la nota. Pero dio la nota por presión, porque iba a ser peor no dar la nota si los tenía afuera. Por supuesto. Ignorarlos, entonces sí se les venía el mundo en serio. Pero yo no voy a leer una columna de Loret de Mola. ¿Por qué? Porque no lo respeto, es como si yo guiara mi gusto musical por los reportajes de Laura allí. No, lo que yo estoy tratando de poner foco es, funcionó. La gente se hizo escuchar y efectivamente están obligando a los medios masivos de comunicación a dar las notas. Sí, sí. Moisés tuvo su decálogo y Christoph Kevlovsky hizo su decálogo justamente basado en los diez mandamientos de Moisés. Enrique Peña Nieto hoy mostró su decálogo y lo compartió. No, Jan, cuéntanos, comparte el decálogo, por favor. Y ante puro intelectual, ¿eh? O sea, como fue a convencer a los pensantes del país, como diciendo, no le estoy hablando a la raza, al pueblo. A la prole, a la prole. A la prole, no le estoy hablando a la prole, ¿no? Le estoy hablando a los que sí saben, a los estudiados. Por lo tanto, les voy a dar mi decálogo, eso fue lo que pensó Enrique Peña Nieto, y una cosa muy preciosa, se los voy a leer. Uno, libertad de manifestación. Ok, ahí vamos, ¿no? Y acabamos de ver lo de Colima, ajá. Muy bien, muy bien, perfecto, ¿qué más? Libertad de expresión. Más le vale porque nosotros seguiremos al pie del cañón, aunque no le notamos como que le guste mucho eso. ¿Qué más? Pero libertad de expresión, ya vimos con el tema de la Ibero y de las marchas que postan poco, ¿no? No, y además, o sea, en gobiernos puristas como Coahuila o Veracruz es donde más asesinatos hay a periodistas. Exactamente, y bueno, hablemos también exactamente de otras monerías, pero según vayamos escuchando el decálogo. El número tres, libertad periodística con la supervisión de la contratación de publicidad. Ah, mira qué padre. Periodistas muertos, como dice. No, y ahí el no pagarle a los periodistas, como Reforma acaba de sacar, que él le pagó a Joaquín López Dóriga y a varios de sus colaboradores. Y como hace unos meses, uno de los reporteros de los periodistas más respetados de Milenio hizo una carta abierta diciendo que tenía que irse del diario, precisamente, porque no podía seguir filtrando o siguiendo línea, porque le marcaban línea para hablar bien de Peña Nieto. Y recordemos que en este sexenio de Felipe Calderón es en el que más periodistas han muerto. Vamos, llevamos tres puntos del decálogo. Vamos al cuatro. Al cuatro. Fortalecimiento de los derechos humanos. ¡Atenco! Ay, no sé por qué me acordé. No, perdóname. No sé por qué. Eso sí, ahí sí ellos, él los ha fortalecido. Su esposa, la gaviota, ha fortalecido los derechos humanos de las actrices que no actúan en las telenovelas. Sí, cierto. ¿Qué más? ¿Y los feminicidios? Bueno, respeto. El punto número cinco. El respeto a la libertad religiosa. Pues será la que él profesa, ¿eh? Porque, de veras, porque se ve muy religiosito. No fue al Vaticano. Exacto. Se fue al Vaticano con dinero del erario. No, y fue hace poquito a hablar con la iglesia y a decirles casi con ustedes, no me voy a meter, muchachos, no se preocupen, voten por mí, aquí estamos. Bueno, un candidato diría que iba con las iglesias a decirles, asesinos pederastas. Claro. ¿Verdad? Seguimos. ¿Qué más, Llano? Bueno, rechazo a la discriminación. Ay, gracias, Dios mío. Poder sin prejuicios y promover una cultura de respeto e inclusión de todas las minorías. Y yo, en este trinche país, sí que soy minoría. Somos como mi familia y otras tres. Perdóname, este decálogo me suena tan profundo como una carta de derechos de una papelería, como una monografía, como lo que ponen los niños oligofrénicos de primaria acerca de cómo quieren el país. A ver, sigue. Y faltan los peores. El séptimo, diálogo y concertación entre poderes, así como un trato directo con los liderazgos políticos. O sea, ¿se refiere a los líderes sindicales? ¿A el Bester Gordillo? ¿O al de Pemex? No, y ponerte de acuerdo también con los propios líderes de otros partidos, no se pueden poner de acuerdo para un debate. Ay, 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 esta payasá que dicen que vamos a negociar, no es cierto, luego se acaban odiando y no pasan las reformas, se odian y no hay manera. Y los jefes de las bancadas no van y se la pasan haciendo campaña para dentro de seis años ser los... Ahí te habla, Josefina. Subirá al Senado. ¿Qué más? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos faltan? Ay, siete. Faltan tres más. Échatelo rápido. Ocho, elecciones libres, no intervenir en ningún proceso electoral. Espérame. Deberían empezar por eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, que empiece de una vez porque ya está ocurriendo. Avance en la transparencia y rendición de cuentas. Seguimos. ¡Ja, ja, ja, ja! Diez. ¿Cómo se llamaba su antecesor en el... ¿Montiel? 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 Ah, porque llamaba a su tío, pues su tío. ¿Qué más? ¿Y luego? Y luego el último, replantear la relación política del gobierno federal con estados y municipios. Oye, ¿de su tío y de él? Porque era el secretario de finanzas de Montiel cuando Montiel era gobernador del Estado. Digo, por aquello de la transparencia, ¿no? O sea, él era el encargado de que eso pudiera ocurrir y hoy es candidato a la presidencia. El Estado de México, cuando él era gobernador, ha sido uno de los peores en rendición de cuentas, calificados como los últimos lugares. Tenemos que ir a un corte, perdóname, porque el tiempo nos come. ¡No! Sí, aunque Paula, volteé la hoja en mi jeta. Sí, Paulita, es mi toma, respétame. ¿Sabes qué? Yo también puedo sesgar la información. Sí, ya te vi. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a un corte y regresamos con Mamamela. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!